Estoy maravillado porque yo dejé esta universidad cuando solamente había algunos galpones, no tenía otra cosa. Estoy hablando de 1978 más o menos. Y es fantástico esto. Yo continúo acompañando el desarrollo de la universidad a través de nuestros colegas, discípulos, y solo tengo palabras de elogio para todo el trabajo que hicieron en el desarrollo. Nosotros llegamos aquí en 1972-73 a comenzar la universidad con el sistema departamental. Entonces organizamos las áreas de veterinaria, tanto de patología. Yo fui docente en patología. Y con mi amigo y colega Carlos Gilturnes comenzamos a organizar todo el desarrollo. Y los primeros alumnos, que fueron los que prácticamente los cobayitos, hoy son los homenajeados, son los profesores homenajeados. Y eso nos llena de orgullo y de alegría ver que Ambroji, Buso, Bianco, el mismo Dicola, que ya fue posterior, continúan dando empuje a esta universidad. Es una maravilla. ¿Y cómo recuerda esos primeros años de proyecto de universidad? ¿Cómo fue el trabajo? Fue mucho trabajo. Y nosotros veníamos de un sistema de universidad, de cátedras, y aquí se implantó el sistema departamental, que es mucho más criterioso, mucho más funcional. Y entonces lo fuimos implantando. Los alumnos que nos tocaron en los primeros años fueron fantásticos porque estudiábamos juntos, ellos preparaban algunos temas y entre todos los discutíamos. Y fue una cosa maravillosa, fue muy linda. Y después fue creciendo la universidad. Nosotros tuvimos que salir porque nos convidaron a retirarnos. Y bueno, la universidad continuó y creció como está hoy. Una maravilla.